pues continuamos y ahora sí a camino iba a decir River City pero no, es Diamond City y donde está mi marcador, aquí derechito ya más nunca me he ido por acá vamos a ir derecho, ok, aquí está un puente roto, vamos a explorarlo que habrá ahí abajo la razón por la cual quiero ir a Diamond City es para abrir la misión esa con Piper ya poder ir cuando yo quiera y comprar cosas porque venden cosas que uno ocupa para arreglar su armadura o lo que sea ya me caí, no manches ya está, yo te defiendo oh, ¿dónde viene? ¿dónde viene? de esos pasos ajá, acá están oh no, hace que se cayó ah, desde ya se cayó ¿dónde está el otro? un momento, tenemos una nueva arma no mmm detachment ¿qué? vamos a ver no tengo granadas vamos a esquipar estas oh, tengo esta mejor la mole attack aquí está vamos a ponerla aquí para reemplazar a la a la mash deck oh, no puedo modificar todo ¿dónde estás? oh, ahí está, vamos a calarla a ver oh, wow qué chida nada mal ah, no sé si se le cambió el sonido oh, ¿qué es eso? un mutante un super mutante ¿lo meteremos? nah vámonos, seguimos nuestro camino oh, ya tengo que destruir un brazo ya sé dónde está una una sobre armadura T51 pero ocupo hackeo más avanzada creo que experto entonces el próximo perk va a ser para para el perk del experto los bebés los bebés bien oh, no puedo ganar ¿en serio? un bebé te está partiendo la madre no vamos no vamos acabas de matar uno grande un adulto vámonos ¿qué es esto? bueno que había venido yo aquí no manches, no hay mucho no manches, no hay mucho no hay mucho por cierto el Bats viene del juego original ¿verdad? iba a decir porque todos tienen esa teoría de que todos los protagonistas de las series de fall-ups son sintéticos o sea son androides no manches voy a tener que cruzar todo esto y no está aquí tengo la sobradura así no me ahogo vamos a arriesgar ¿ok? espérame no te metas todavía vamos a volar todo aquí luego venimos porque son super motantes si hoy no sé ok aquí no supe qué pasó no sé qué madre instalé que no se ve no se ve como si estuviera abajo del agua se había un clarito todo parece que ni hay agua no sé qué madre hice o qué madre instalé para pero tiene que ver con el rendimiento creo porque ah por cierto desinstalé todos esos mods que supuestamente remueven cosas para que corra mejor el juego entre comillas seguro pero y sí porque ya vi un vídeo donde un vato explica que dice que no que eso es malo remover cosas del juego y más en este porque en este se puede quitar las cosas ¿no? para como si destruyes un carro y de ahí te sales tío ¿no? ¿dónde está la casilla que hay por aquí? oh esta otra fábrica también ahí está la casilla oh eso tiene una misión ¿verdad? la podemos tomar oh y por aquí está el platillo voy a dar y por allá oh ahí está como una presa buchete este nos da una misión oh ahí tenemos eso ahí tenemos estas cosas Tato oh es una morenilla bien ahí está River City oh pues tenemos que pasar por ahí más si el platillo volador está por aquí mira por aquí vamos a estar como un lago algo así aquí en medio hay agua sí que te dije acá por aquí está el agua y me hace que de este lado de este lado va a estar el platillo el platillo debe estar aquí o todavía no se está ahí está míralo no es azul por aquí tiene que estar o todavía no se estrella o qué todavía no se estrella o algo así no creo que por aquí estaba sí no no creo que por aquí estaba y mira aquí está o es de aquel lado a lo mejor fue lo que pasó que toda nuestra estrella o sea que no se estrellan Sí, porque de repente van apareciendo las cosas. Bueno, por aquí está una calle, ¿no? Y ahí está la ciudad. Sí, ahí está. Además, esa torre que se ve ahí es donde agarras a Strong. ¿Quieren bronca? ¿Quieren bronca, vatos? Ah, no. Son buena onda. Ok. Pues debería estar ahí el platillo volador que ahorita no se estrella. Oh, ¿hay elote aquí? Sí, el elote. El elote te sirve más de lo que piensas. ¿Mocacolas? Uno, ¿cuántas? No, la cuantan. ¿Para qué agarrar la vacía? ¿Ya qué? Ah. Puro nomás te podemos. Yes. ¿Qué? Solo había eso, güey. ¿Pero solo fue cero? Ah, frijoles. ¿Qué te pasa? Bobby Pence. Chido. ¿Una cazuela? Ah, pues cocinará. Y que me la llevo. Pero no. ¿Qué clase de refresco es ese, no? Ahí vamos a los ingredientes. Ahora, por aquí derecho. Sí. Tengo que haber super mutantes. Sacale a ti, still there. Vamos por la carretera. Oh, no, no. Que abejas o las... ¿Cómo se llaman esos mares? Te envenenan y te bajan un... Te bajan toda la sangre. Maldito, ¿no será? ¡Maldito, suministro! No, manches. Vamos a usar comida Yo tenía por aquí Me he cocinado algo Corn, hombre Estos dos ¿Suficiente? Sí Chapas me las llevo Nueve chapas Son mías Ahí está Oh, no Va a empezar a llover Oh, ya me estiré uno en pie Me da para explorar, güey Ah, ya va a empezar ese Voy a empezar la maldita neblina Ah, no quieren metérmela Bueno, ya que vamos a ayudarles Ah, no, ya que vamos a ver Ah, no, ya que vamos a hacer Ah, no, ya que vamos a hacer balas, balas, perfecto Spine ¿por qué tienen Spine? no hay nada ahí no me ha hecho nada lo miraba como si está todo verde no podemos llegar a donde andas ¿voy por donde subí o qué? no me da la de subirte arriba no no, por allá es que olvídalo si esto está el pan de acá no habrá aguas por aquí tienen minas malditos, siempre ponen sus malditas minas no venía o no, pero ¿qué traes? chido ¿hay una lonchera? quiero la pelota no, gracias no hay minas ahí dice la flecha para allá ahí está el diamante y hemos llegado si te puedes hackear esto ¿qué? ¿pero por qué? eso no es bueno, ¿no? pues hemos llegado a Diamond City ya ahí está ah, ahí está la Piper la latosa de la Piper me ha dicho no, no gargoy está la pelota para la prática y horrible yo tengo tengo ordenes no te lo dejarnos Para que through Piper tu me disculpa solo hago mi trabajo ooo, solo lo hago ooo, lo hago tu trabajo protecting Diamond City significa que me absurdo es eso mira, es el reportero ooo yo desculpa pero Mayor McDonough es realmente arrestado Piper lo que escribiste en ese artículo es todo menta Oh, Dios mío, todos los ciudadanos están en un descanso. ¡Ajá! 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 ¡Ajá!